Alianza Corazón Alianza Triunfador Con la magia de tu fútbol Todo el mundo grita gol Alianza Corazón Alianza, sí señor La redondita contenta Con el arte y la emoción Alianza Corazón Alianza Patronpeón Blanque azul de mis amores Es mi alianza corazón Alianza Corazón Alianza es mi pasión El dolor a los del cielo Alianza Lima campeón Va rodando la pelota Y toque a toque se avanza Alianza Lima en la cancha Frente al arco y hay melón Y aquí azul de mis amores Es mi alianza corazón Todos al comando sur Esperanza del Perú Alianza Corazón Alianza Triunfador Con la magia de tu fútbol Todo el mundo grita gol Alianza Corazón Alianza Corazón Alianza, sí señor El dolor a los del cielo Alianza Lima campeón Arriba alianza Alianza Corazón Eso, 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 alianza corazón Alianza Corazón Villanueva con la valle Deslumbraron en Perlín Eso, eso, alianza corazón El gran Marcos Calderón Estrateca del balón Eso, eso, alianza corazón Tomas y Descobarca y tu hiperfán Son mi alianza corazón Sí señor Alianza Corazón Sí Eso, eso, alianza corazón Una estrella cayó al mar Una noche en ventanilla Eso, eso, alianza corazón Todo el pueblo está contigo Ahora, mañana, toda la vida Sí Los potrillos en el cielo Los ángeles del campeón Eso, eso, alianza corazón La rica Vicky y el Perú celebran Alianza Lima campeón Eso, eso, alianza corazón Alianza Lima para campeón Se va, se va a campeonar otra vez Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 alianza Ja, ja, ja Sí No, 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 no Gracias.